Esto está pasando ahora. Bueno, con mucha satisfacción y alegría. Esta es una marcha grande, creo que más grande que la de la capital, que yo fui también. Y esto lo que quiere decir es que cada vez más gente se está decidiendo a ejercer su poder y a cumplir con su responsabilidad de ciudadano y de ciudadana. Esto da una alegría enorme ver que la gente despertó y que la gente no está dispuesta a permitir que le sigan robando, que le sigan sacando la lengua con cuadros políticos en las cortes. Entonces, esta marcha debe continuar hasta que hayamos logrado sacar a todos los cuadros políticos de la Suprema Corte, de la Junta Electoral, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional y de todos los mecanismos de la impunidad que se han establecido. Muchísimas gracias al comunicador Uchilora. Nosotros seguimos en vivo como parte de esta marcha. Como pueden ver, familias completas. Cuéntenos cómo se sienta de ser partícipe de esta manifestación. Me siento muy bien porque me estoy dando cuenta que el pueblo se está dando cuenta de que verdaderamente tenemos que luchar y que no todo está perdido, que si nos unimos podemos vencer. Hay que decirle no a la impunidad. Bueno, como les dije en principio, estamos justo en el centro de esta manifestación que en este momento se encuentra en la calle del Sol con Sánchez, con destino al monumento de la restauración. Miles y miles de personas que todavía permanecen incluso en las inmediaciones de la autopista Antonio Guzmán, punto desde donde inició, nos informan que todavía ahí permanecen personas. Aquí tenemos a otro de los caminantes en esta marcha. Cuéntenos cómo se sienta de ser partícipe de esta manifestación. Bueno, tenemos para decirle que nos sentimos sumamente orgullosos porque aquí está el pueblo tirado a la calle pidiéndole el fin de la impunidad para sacar los corruptos del PLD, que mientras el pueblo trabaja, el PLD robándose los cuartos del Estado. Tenemos que decirle no a este gobierno corrupto, a la gente de Odebrecht, apoyar esta marcha masivamente. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay una persona desde los Estados Unidos que vino para esta marcha. Sí, yo soy Romeo Pérez, estoy marchando por la marcha de la dignidad, de la resucitación de la esperanza de los trabajadores, traicionada por los principios otinarios de Juan Bosch. Los tres partidos políticos que representan esta partidocracia están corrompidas y nosotros estamos unidos y solidarios con esta causa hermosa, en honor y reviviendo el espíritu de los trinitarios, de Luperón, de Camaño, Francisco Alberto, Orlando Martínez, que vive esta marcha de la dignidad. Bueno, nosotros continuamos en esta manifestación, en estos momentos se encuentra caminando por la calle del Sol, próximo ya a la iglesia de la Altagracia de esta ciudad, esquina Cuba, calle del Sol, esquina Cuba, ya va arribando esta marcha verde. Según las valoraciones de personas que también participaron en la marcha de Santo Domingo, se perciben mayor cantidad de personas en esta convocatoria y nosotros permanecemos aquí, caminando con el pueblo que continúa manifestándose en esta marcha verde de Santiago. Mientras tanto, retornamos con ustedes a Santo Domingo y luego también les llevaremos las incidencias del punto de llegada en el monumento en donde se prevé la realización de un acto con la participación de muchos de este movimiento verde. Retornamos con ustedes. El pueblo unido jamás le ha vencido.